Bueno, desde nuestro programa Ritmo Mañanero siempre agradeciéndole a Dios por estar presente y hoy nos encontramos en el Centro Día Hogar de los Abuelos de Pablo Neruda y estoy con unas excelentes personas. Bueno, como hoy nos encontramos con nuestros abuelos la idea es hacer un trabajo de movilidad articular de extremidades inferiores, superiores, pequeños desplazamientos que ellos puedan realizar. Acompañenos desde nuestra casa y esto es Ritmo Mañanero. Ritmo Mañanero 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 ¡Bien! ¿Listo? Acá. ¡Bien! Estiro. ¡Excelente! ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Cambialo! ¡Essa! ¡Excelente! ¡Tiralo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Listo? Acá. listo, una marchita pequeña ahí, es una pequeña marchita, y estiro las manitos, y hago lo siguiente, eso, muy bien, excelente, ahora, abro el cierre, excelente, muy bien, listo, listo, excelente, muy bien, con esto, suelto, eso, suelto, eso, epa, muy bien, listo, eso, listo, ojo, y las tres, arriba, abajo, abajo, arriba, 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 eso, ¡Eso! ¡Listo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vaya, palta! ¡Eso! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vuero, bueno! ¡Eso! ¡Y donde estará yo! ¡Listo! ¡Eva! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Aca! Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida ¡Qué lente! ¡Muy bien! ¡Correcto! La fuerza más me quiere Reconocarte Pero ya no puedo Ahora olvidarte Hoy acasioné Donde yo me muera Donde yo me encuentro ¡Listo! ¡Un! ¡Dos! ¡Va allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡A ver! ¡Pap! ¡Giro! Y regálesen un aplauso ¡Excelente! Bueno, con ustedes Ritmo Mañanero Desde Pablo Neruda Muchísimas gracias Sigan conectados con América TV Y el Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación Muchísimas gracias A nuestros abuelos De Pablo Neruda ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!